¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Hechos Guatemala. Comenzamos ya con las noticias, con los acontecimientos del día. La bancada oficial asegura que la iniciativa de emisión de bonos del Tesoro será conocida la próxima semana, debido a que no se tienen los votos necesarios para su aprobación. El Partido Patriota continuará con el cabildeo, ya que muchos legisladores aún mantienen dudas sobre el destino de los 3.500 millones que se captarán con los títulos. El tema de los bonos creo que es un tema que va a llevar todavía una semana más de discusión. Aún no han llegado al Congreso, se están haciendo algunos acercamientos extraoficiales con las demás bancadas y tenemos confianza en que podemos llegar a los 105 votos para poderlos conocer en el pleno.